mensaje de la virgen en angüera brasil a nuestro hermano pedro reyes mensaje del 6 de mayo del 2021 queridos hijos soy vuestra madre dolorosa y sufro por lo que viene para vosotros no te alejes de mi hijo jesús sean fieles al evangelio y al verdadero magisterio de su iglesia los traidores de la fe actuarán para alejarlos de la verdad son logros disfrazados de cordero que se han extendido por todas partes con el fin de causar confusión en la casa de dios todavía veréis horrores muy grandes muchos consagrados por miedo a perder aquello que pasa se alejarán de la verdad tú que me estás escuchando no retrocedas mi hijo jesús necesita de tu sincero y valiente testimonio adelante en defensa de la verdad después de todo dolor el señor secará vuestras lágrimas y seréis recompensados generosamente este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la santísima trinidad gracias por haberme permitido reunirlos aquí una vez más les bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén queden en paz